Bien, seguimos con la sesión. Podéis subir al menos un par más para luego, no, un par, no, uno, uno más para ahorrar tiempo luego y, sí, y pediría que los diez minutos reglamentarios, a ver si los cumplimos bien, para ahorrar porque hay cinco o seis, depende. Bien, en primer lugar va a intervenir Santiago González, de la Universidad Complutense de Madrid, la manufactura textil en Castilla durante la minoría de Juan II. Y muchas gracias a la organización de este Congreso por haberme permitido participar en él. Yo voy a tratar sobre la manufactura textil en Castilla durante la minoría de Juan II, aproximadamente entre 1407 y 1420. La manufactura textil castellana durante la minoría de este monarca era la más extendida y, sin duda, la más importante de las existentes, entre otras razones, por el número de personas que ocupaba y por los ingresos que generaba en la corona de Castilla. Sabemos poco sobre la materia prima, la lana, en esta época. Ignoramos con certeza de qué calidad era la que predominaba. Si se demandaba lana en bruto, la riqueza que tenía en estambre, si su valor se estimaba el peso tras un acuerdo entre ganaderos y comerciantes, si los propietarios de los rebaños importantes se permitían fijar los precios y cuál era la fluctuación de estos o el papel que desarrollaban los intermediarios en este proceso. Sobre las calidades de la lana, conocemos que un comerciante de este producto, el director de la compañía Datini en Cataluña, clasifica las de, en la primera década del siglo XV, a las de Molina como las mejores de Castilla. La transformación de esta materia prima es lo que dio lugar a la manufactura textil organizada desde tiempo atrás. Respecto a los años de la minoría de Juan II, se podía concretar en testimonios de muy diversa procedencia, por citar algunos de naturaleza fiscal, otros de carácter político-económico o de índole reglamentista. La producción pañera es imposible valorarla en el estado actual de nuestros conocimientos. La omisión y, en el mejor de los casos, la imprecisión abundan entre las fuentes consultadas. La única noticia que tenemos nos la proporciona una carta del monarca a la ciudad de Cuenca, en la que ordena una investigación para conocer qué personas habían sacado de ella los paños sin pagar la alcabala correspondiente para venderlos en las ferias de Medina del Campo. Además, hay que tener en cuenta que a principios del siglo XV se fecha un importante desarrollo de la manufactura textil. Por un lado, el aumento de la ganadería ovina, la mejora en la explotación lanar y los progresos en la infraestructura de producción. Por otro, la mejora en los procedimientos técnicos, como parece constatarse en Murcia en 1416. En efecto, en ese año se habría pasado de una fase productiva antigua a otra moderna, gracias a la imposición de la normativa concejil que obligaba a sustituir los antiguos y estrechos peines y la incorporación de nuevos y anchos en los telares. Entre las causas de esta transformación productiva, al menos en Cuenca y según Iradiel, serían fundamentales la evolución de la demanda con la ampliación de ferias como la de Medina del Campo y las ventajas que tenía la ciudad como un buen aprovisionamiento de materias primas, lana y productos tintóreos. Respecto a los tipos y calidades de los paños, existía una amplia oferta, que abarcaba desde aquellos de calidades más bajas hasta otros de una mejor, si bien lo que predomina en la documentación manejada son los primeros. Las referencias aluden a picotes, pardillos, comunes y cordellate, todos los cuales se caracterizan por su tosquedad, tela áspera y por lo general, como ocurría con los pardillos, carencia de tinte. Asociados a estas telas toscas, por ejemplo, los paños pardillos, aparecen en nombre de ciudades y villas, como Ávila, Segovia, Valladolid, Tordesilla, Cuenca... Salvo esta última, todas las poblaciones están asentadas en la mitad norte del reino, por lo que cabe preguntarse si los tipos de telas citados eran su principal producción y, por lo tanto, si estaban encaminados a satisfacer las necesidades de sus compradores mayoritarios, el común de los ciudadanos. Hay que constatar la gran difusión de la manufactura textil por todo el reino e interrogarse también si esa proliferación de manufacturas en numerosas poblaciones se dirigía preferentemente a satisfacer la demanda interna o, por el contrario, se diversificaba para conquistar mercados fuera de su ámbito, beneficiándose de los circuitos comerciales de ferias y mercados. Un aspecto importante que nos sirve para conocer un poco más el sector productivo del que estamos tratando era la competencia exterior. En efecto, conocemos por las Cortes de 1419 las medidas proteccionistas ratificadas por Juan II ante la competencia de los paños extranjeros, la procedencia de algunos mercaderes de esos orígenes, gascones, navarros o aragoneses, o sus prácticas de venta. En esas mismas Cortes y a instancias de los procuradores de Burgos se le pide al monarca y éste acepta regular la manufactura textil en Castilla, así como intentar extender esa regulación a otros reinos extranjeros. Se le solicita que las ventas de paños extranjeros en Castilla se hiciesen como hasta entonces. Sin embargo, conocemos la contestación a esta orden desde el exterior negándose a secundarla. Las consecuencias que tal medida podía conllevar también las hacen costar los procuradores de Burgos. Serían el desabastecimiento de paños y de otros productos para una parte importante de la población, habida cuenta la incapacidad de la manufactura castellana para abastecer su propio mercado y derivado de ello la elevación de los precios para los productos que elaborase. En cualquier caso, los grupos rectores de la sociedad, desde el monarca y su familia hasta la nobleza y el clero, bien para sus vestidos, regalos, adornos, ceremonias, parece que se proveyeron, si no de forma exclusiva, sí de manera importante, de telas caras, algunas con claro origen extranjero, como las procedentes de Holanda, Flandes, Francia, Inglaterra o del propio Reino de Granada. Sobre la importancia que se concedía la ropa en estos ámbitos, conocemos que el propio monarca Juan II se vestía de forma espléndida y se enorgullecía de llevar consigo grandes caballeros muy ataviados. Por ello, no es de extrañar que alguno de los personajes más importantes que frecuentaban la corte también mostrasen interés por el vestido. Así habría ocurrido con Diego López de Estúñica, justicia mayor, con Perafán de Rivera, que se componía, como dicen las crónicas, como otros de mayor estado, con Juan Hurtado de Mendoza, con el cardenal Pedro de Frías o con don López de Mendoza, arzobispo de Santiago, por citar unos ejemplos. Respecto a los factores técnicos de la producción textil, como las tintas, no la tenemos recogida de forma directa para nuestros años de estudio, sino que la gama cromática de distintos tipos de paños nos indica el uso de diferentes productos tintóreos en la elaboración de los paños de colores. En el caso de Murcia, existe constancia de la importancia que alcanza el comercio de tintas y la manufactura de tintes, que durante la menor edad de Juan II estaba en manos de italianos existiendo tintoreros en la ciudad. En Cuenca, el Consejo tuvo que promulgar una serie de medidas regulando los oficios de corredores y regatones e imponiendo a estos últimos, en 1417, la prohibición de comprar para revender una serie de productos tintóreos como el pastel, la cendra, la roja y otras tintas y corambres, algunos de los cuales se importaban del extranjero. En relación con la población activa dedicada al trabajo en esta actividad, tenía que ser bastante importante a juzgar por el elevado número de oficios que intervenían en la manufactura textil. El dato más fiable que tenemos procede de Murcia, donde en un documento fechado el 12 de enero de 1420, se contienen los nombres de 72 tejedores distribuidos por las diferentes colaciones de la ciudad. A estos, habría que añadir los que trabajaban en los obradores, en muchos de los casos, la propia familia. Creemos que es un dato bastante elocuente que debería completarse con otros de otras procedencias que nos permitieran reconstruir con mayor fiabilidad esta importante faceta. Cabe preguntarse también por la figura del mercader y si controlaba parte o la totalidad del proceso de fabricación y comercialización. Como en tantas ocasiones, nuestras preguntas quedan sin respuesta cierta, puesto que lo único que sabemos es de una persona que era mercader de paño de oro y seda, por lo que al menos, de forma aparente, no estaba vinculado siquiera a los productos derivados de la lana. Sin embargo, el ejemplo que habría predominado sería el basado en el Berlach System, por lo que un empresario de la ciudad o del núcleo rural, por lo general, el propietario de las lanas optaba por entregarlas a los habitantes rurales para que realizasen los trabajos de lavado, desmotado y latura, después de lo cual el producto pasaba a los artesanos urbanos encargados del tejido y el refinado para pasar finalmente a manos del mercader para su venta en el mercado o en la feria. Los paños llegaban a manos de los compradores o en otros casos a las de sus destinatarios a través de su venta por menudo en las tiendas de una población, al frente de las cuales estaba en muchas ocasiones un judío a los que se les prohíbe venderlos. Otra vía fue la venta al por mayor como la que efectuaba en alguna ocasión el limosnero mayor del rey en Sevilla y al margen encontramos las donaciones de ropa a través de contratos matrimoniales herencias mercedes aunque revisten una menor importancia. Por último para concluir y a pesar de las carencias documentales hay que llamar la atención sobre el papel que habría desempeñado don Fernando de Antequera en el comercio lanero primero como infante castellano bajo cuyo control estuvieron las órdenes militares de Santiago y de Alcántara grandes propietarias de ganados de extensos dominios de pasto y perceptoras de impuestos derivados del tránsito de las cabañas trashumantes como el servicio y montazgo los extensos dominios de su mujer sobre todo en la zona extremeña y su señorío sobre poblaciones como Medina del Campo donde habría fundado sus ferias a comienzos del siglo XV y ya como rey de Aragón al entrar en contacto con los sectores textiles catalán y valenciano. Muchas gracias. Creo que me ha gustado ahora. Gracias por ajustarte al tiempo muy preciso por recordarme cuarenta y pico años a ciertas cosas que conoces bien y me ha encantado también que comenzaras con esa cita del latín que decía las mejores en 1404 o 5 o 6 las mejores son las lanas castellanas de Molina y una obra de cierta circulación e importancia se preguntaba ¿dónde está la Molina? y lo localizó la Molina castellana en Molina de Segura. No digo nada ni el autor ni supongo pero es curioso ¿eh? Bien pues pasemos ya a la siguiente comunicación de Jesús Molero de la Universidad de Castilla de La Mancha la construcción de murallas urbanas y los mercados rurales en el campo de Calataba cuando quieras muchas gracias en primer lugar quiero quiero agradecer a la organización en el que haya aceptado mi comunicación a este congreso y luego también pedir disculpas pues porque ante tanto especialista ante tanto historiador de la economía yo desde luego no me considero como tal me dedico a temas de arqueología órdenes militares y bueno y lo que voy a plantear aquí es una perspectiva precisamente desde eso desde la cultura material desde la materialidad de los procesos históricos porque yo creo que también tenemos algo que decir ¿no? en estos en estos temas el título de mi comunicación la construcción de murallas urbanas y los mercados rurales en el campo de Calatrava lo he planteado desde el siguiente punto de vista y con ello pues lo que hago es resumir ¿no? lo que sería el planteamiento de mi comunicación puesto que los datos los podrán ver en la publicación en los casos que he estudiado que voy a poner enseguida de manifiesto hay una vinculación muy estrecha entre construcción de murallas urbanas en la Baja de Azmedia en el campo de Calatrava y el desarrollo económico de determinadas de determinadas villas con un impulso desde el punto de vista institucional y sobre todo con el desarrollo económico ligado a ferias y mercados y también en menor medida a la producción a la producción artesanal en lo que quiero decir es que junto con las distintas funciones que por supuesto se ponen de manifiesto en las diferentes cercas medievales desde las funciones militares las funciones de representación simbólicas etcétera en el caso por lo menos que he estudiado yo es precisamente las que están ligadas a esa actividad mercantil desde luego las más significativas y las que dan razón de ser a la erección de esas cercas murallas que por lo demás salvo el caso de Almagro que se conoce se conoce mal pero teníamos alguna referencia del resto pues son creo yo totalmente inéditas con lo cual digamos estamos añadiendo un elemento más a la discusión en el sentido de que bueno en el campo de Calatrava que es un territorio eminentemente rural prácticamente monopolizado por esa economía agropecuaria pues hay unas ciertas villas que como pondré en las conclusiones las podemos denominar como protourbanas o con cierto desarrollo proturbano sobre todo en ese aspecto económico y urbanístico que es lo que quiero poner también de manifiesto el lugar del ámbito territorial de estudio como les he dicho es el campo de Calatrava es decir el señorío la zona nuclear de la orden militar de Calatrava donde tuvo su primer asiento y es el ámbito de su señorío más extenso de esta orden militar ocupa como pueden ver pues prácticamente dos tercios de la actual provincia de Ciudad Real excepción hecha de ese islote que aparece ahí en la diapositiva que es el Realengo que es la ciudad de Villarreal que además tiene mucho que ver con el desarrollo de las villas que les voy a comentar a continuación se trata de un territorio que como estudió en su día pues Rodríguez Enrique Rodríguez Picabea y otros y otros muchos pues tuvo un marcado carácter fronterizo durante prácticamente siglo y medio y esto y junto con los intereses de la orden un tanto desligados en un primer momento de esas actividades como digo mercantiles pues provocaron un desarrollo económico ligado a la agricultura ligado sobre todo a la ganadería y ahí tienen el mapa de las cañadas ganaderas que confluían en la mayor parte de ellas en ese valle de Alcudia en esos pastizales donde acudían las ovejas del norte peninsular en esa trasumancia estival flujo de ganado flujo también de pastores que al fin y al cabo son personas y que también generan evidentemente movimiento económico y negocio estamos en un territorio sin ciudades en el mundo islámico la única ciudad propiamente dicha era Calatrava la Vieja aquí tiene una foto aérea de la ciudad de Calatrava la Vieja en 100 kilómetros a la redonda no había otra no había otra ciudad Calatrava la Vieja que no voy a detener en su explicación pero que la orden de Calatrava se asentó aquí nació aquí pero desde luego a partir del siglo XIII va a quedar digamos reducida en una simple encomienda y no va a no se va a producir el renacimiento urbano que que cabría esperar por el contrario la iniciativa de Alfonso X el Sabio a partir de 1255 de crear una ciudad de realengo como muy bien ha estudiado el profesor Villecas que además tuviera esa función de de encauzar los los flujos mercantiles los flujos comerciales hacia hacia Andalucía una ciudad nueva con una muralla que últimamente se discute si realmente fue ejecutada en su totalidad en época de Alfonso X o más bien en el siglo siguiente en el siglo XI pero que desde luego va a servir de revulsivo para que la vecina orden de Calatrava tome a su vez digamos una iniciativa similar a la a la hora de fomentar como digo la construcción de villas nuevas y la y la erección de esas de esas murallas urbanas en esta en esta puerta de Ciudad Real no me voy a detener a la puerta de Toledo de Ciudad Real perdón no me voy a detener a leer la la inscripción que aparece en una de las placas que hace alusión a ese carácter profiláctico que tenía la muralla y la puerta que protege y que está santificando a los que allí viven con ese busto recién descubierto no sabemos si de Alfonso X o de Alfonso X como dice la inscripción en cualquier caso el territorio de la Orden de Calatrava que se repuebla digamos de una manera pues con bastantes problemas en digamos en tres fases una primera fase segunda mitad del 12 una segunda fase después de las navas y luego ya una tercera fase que es a la que me voy a referir fundamentalmente finales del 13 y durante el siglo XIV es un territorio como digo que bastante encastillado pero que las lo que son las murallas urbanas brillan por su ausencia de hecho solamente contabilizamos cuatro que son las que voy a las que en las que centro mi intervención la muralla de Almodóvar del Campo la muralla de Almagro que va a ser la capital digamos de la Orden de Calatrava en la medida en que acoja a la sede de los maestres la muralla de Manzanares un lugar totalmente nuevo y la muralla de Daimiel prácticamente también nuevo salvo el caso de Almodóvar que se encuentra en el camino de Toledo a Córdoba que era un lugar antiguo un lugar citado desde el siglo IX el resto están orientados hacia la zona manchega y frente a lo que dice la historiografía tradicional se trata de lugares impulsados por la orden lugares nuevos sin evidencias de poblamiento anterior quizás una simple alquería y por tanto responden a unas dinámicas como digo que son las que quiero poner de manifiesto las fuentes de información son por un lado como no las fuentes documentales básicamente me estoy refiriendo en mi caso a los libros de visita y por tanto son fuentes tardías a partir de 1422 para la orden de Calatrava y las fuentes arqueológicas ahí tienen una foto de la muralla urbana de Montiel que es el sitio donde estoy excavando en los últimos años en los lugares que estoy citando en mi comunicación solamente hemos podido intervenir en el caso de Almagro las dificultades de la arqueología urbana desde luego yo creo que son conocidas por todos y salvo obras de control arqueológico que muchas veces brillan por su ausencia pues carecemos de ese referente pero contamos con más cosas contamos con cartografía histórica contamos también con el estudio de paramentos etcétera la primera muralla que es la muralla urbana de Almodóvar del campo es una es una cerca que creo que tiene su que tiene su punto de partida en un momento muy similar a la construcción de la muralla de Villarreal es más sabemos que en 1260 se conceden ferias a Almodóvar Almodóvar del campo dos ferias anuales por San Juan y por San Martín a partir de este momento empezamos a documentar exenciones fiscales para los vecinos para poder construir la la muralla en concreto pues por ejemplo estaban exentos de la carga de hospedaje a los miembros de la don de Calatrava etcétera etcétera la muralla no sabemos si se construyó es nuevo o no ahí tienen una planta de esa de esa cerca con las puertas más significativas la plaza donde se realizaría el mercado y la vía de comunicación principal que es el camino que venía como digo desde Córdoba y que marchaba hacia Toledo un simple detalle de hasta qué punto hemos perdido información patrimonial de todo esto de la muralla no queda nada pero es que del vecino Castillo de Almodóvar que era uno de los más digamos mejor pertrechados de todo el campo de Calatrava pues tampoco queda nada solamente hemos podido reconstruirlo a través de esos libros de visita el caso de Almagro lo conocemos bastante mejor en Almagro se produce digamos una efervescencia de la villa por el traslado de los maestres desde su ubicación inicial en Calatrava la Nueva hasta este lugar precisamente porque era un lugar mucho más cercano a Villarreal y porque era un lugar digamos mejor colocado en las relaciones mercantiles del siglo XIV el impulso de los maestres es fundamental y todo apunta a que la ciudad de Almagro es una se construye prácticamente prácticamente nuevo con una muralla con una muralla nueva y un desarrollo urbano que si no es totalmente ortogonal desde luego es bastante racional y que además tiene unos ejes principales que es ese camino hacia Villarreal y el camino a Córdoba con la famosa plaza de Almagro que es donde se localizaban las ferias anuales que también habían sido concedidas en el año 1374 y el mercado semanal y las referencias que tenemos a las numerosas tiendas en los libros de visitas en el de 1507 por ejemplo nos hablan de 15 tiendas que alquilaba el maestre precisamente en esa calle ferias y en la calle y en la plaza de esta muralla tenemos constancia arqueológica ya les he dicho que hemos tenido ocasión de excavar es una muralla muy pobre sobre un basamento directo sobre la roca madre caliza sobre la que apoyan con un bueno con un zócalo de mampostería y un desarrollo en altura en tapia las murallas como digo son de una mediocre factura y prácticamente sin torres sin torres de franqueo aquí quedan los únicos restos que quedan de una de las puertas de todas las que tuvo y en una de esas puertas en la puerta de Villarreal había una inscripción hoy desaparecida que precisamente databa esa construcción en un año después de la concesión de ferias a Almagro con lo cual como digo son elementos que habría que tener en cuenta a la hora de interpretar la funcionalidad de estos elementos de la muralla de Daimiel es quizás la más la que hay que poner más en cuarentena en tanto en cuanto que las referencias que tenemos ya son del 16 cuando está totalmente amortizada pero el estudio digamos de urbanístico y bueno la evidencia de unos elementos de unos restos de muro en el interior de algunas casas en la parte sur de la muralla junto con las descripciones que tenemos del castillo y de la casa de la encomienda de Daimiel nos han permitido reconstruir su trazado Daimiel tiene mucho que ver con los batanes que había en el Guadiana que citaba el profesor Ricardo Córdoba de la llave con comerciantes valencianos en las visitas de finales del siglo XV nos cuentan de mercaderes que venían del reino de Valencia y además curiosamente con grandes tinajas con brocales de pozo es decir con elementos de gran de gran envergadura no tenía ferias pero si sabemos que tenía un mercado un mercado semanal y desde luego una industria bastante bastante rica fundamentalmente con la abundante población en Gudejar Castillo de Daimiel y finalmente Manzanares y con esto termino el sitio mejor documentado una villa nueva que se construye en la primera mitad del siglo XIV que tiene una planta como ven totalmente o prácticamente ortogonal con un desarrollo de la de la muralla urbana perfectamente planificado por iniciativa precisamente del maestre porque además en este caso sí que tenemos la fecha y el dato preciso de la construcción de esa de esa muralla el maestre fue Juan Núñez en el año 1353 y se trataba de impulsar la repoblación del sector más oriental del campo de Calatrava por donde circulaba una vía pecuaria y un camino que bueno que luego con el tiempo vendría a ser la carretera actual de Andalucía y que canalizaba los flujos hacia el reino hacia el reino de Jaén la función de esta muralla pues tal como se expresa en ese acuerdo entre el maestre y el concejo tiene que ver precisamente pues para bueno pues para fomentar la repoblación en este sitio no queda nada pero es que tenemos descripción exacta de cómo era de qué medidas tenía de qué altura tenía seis metros y medio etcétera en fin en conclusión entendemos que estas murallas tienen que ver con el desarrollo desconcejil desde el punto de vista institucional pero sobre todo con el desarrollo económico de estas villas que aunque su punto de partida sea en 1260 se están produciendo la mayor parte de estas construcciones después en la segunda mitad del siglo del siglo XIV lo cual pues coincide un poco con lo que comentaba anteriormente el profesor Germán Navarro ¿no? sobre esa efervescencia ¿no? de la actividad mercantil o industrial rural después de la después de la crisis y la evidencia también de que desaparecieron muy pronto precisamente porque eran los consejos los encargados de su mantenimiento ¿no? y hay alusiones constantes a la desidia que manifestaron siento mucho no haberme ajustado muchas gracias no está bien sin la copia pero damos paso ya al siguiente de a ver qué Lidia Ayubé de Anecia de Toulouse de Escolado Medieval de Mercader Teruel Bueno el objetivo de mi ponencia es exponer brevemente algunas de las conclusiones en mi trabajo de fin de máster centrada en el estudio y el yacimiento de Mercadán también llamado San Miguel que se sitúa en el término municipal de Los Costes Durante la Edad Media se llamaba como he dicho Mercadán y formó parte de la sesma de Trasierra una de las cinco que conformaron durante este periodo la comunidad de aldeas de Aroca las informaciones sobre el mismo que se encuentran en la bibliografía son escasas escuetas y repetitivas la documentación tampoco es abundante puesto que sólo aparece nombrado en sí de fuentes fiscales y cuatro al balance del siglo XV y la arqueología tampoco ha dado mucha información salvo la prospección llevada a cabo en 1987 con el objetivo de realizar la carta arqueológica de Aragón y un estudio sobre dos estelas y escuideas atribuidas al lugar no hay más investigaciones hechas esta zona fue conquistada entre 1334 y 1662 por Ramón Berenguer IV aunque la primera mención de este lugar no es hasta 1280 donde aparece en el Ratio Nesequimar un español no obstante algunos indicios como la ermita románica de una nave ya si es semicircular o la dinámica de creación de villas tras la toma de estos territorios podrían retrasar la fecha de su fundación o repoblación hasta una centuria por otro lado la toponía de la zona y la advocación de la antigua parroquia apuntan al asentamiento de una población abarra en este lugar como se ha dicho esta mañana la creación o reocupación de núcleos de población y la instalación en ellos en nuevos habitantes generó la necesidad de un enclave en el cual poder llevar a cabo intercambios comerciales en plena campiña la aparición en esta zona de dicho fenómeno no sería hasta mediados del siglo XII pero por qué emplazar un mercado en este lugar si se observa la localización de mercadas sobre el mapa llama la atención el que se encuentra en medio de cinco pueblos loscos Santa Cruz y Nogueras y Nogueras y el Villar de los Navarros y Plenas aunque Plenas hasta el siglo XVI formó parte de un señorío a ellos habría que sumar también el despoblado medieval de Castillejo que se ha desencontrado a próximo a Mercadal aunque no se ha constatado a nivel arqueológico por otro lado la antigua vía que unía Montalban con Daroca pasaba por Loscos se ha demostrado numerosas veces que los mercados rurales se situaban normalmente en las cercanías de dichos caminos y no sobre ellos lo cual concuerda para el caso de Mercadal que dista de Loscos aproximadamente cuatro kilómetros por último se calcula que llevaba tres jornadas y volver desde este despoblado hasta Daroca hecho que no haría muy atractiva la villa para los campesinos como enclave en el que realizar los intercambios sobre todo porque para llegar allí habría que atravesar la Sierra de Oriche la parte más al sur de la Sierra de Pucalón algo que no es fácil de realizar porque el terreno es muy accidentado sin contar con todos los peligros que conlleva como los animales salvajes la presencia de bandidos o la dificultad de atravesarlo durante el invierno todo ello parece justificar la presencia de un mercado en este lugar al que podrían acercarse tanto los vecinos y los pueblos alrededor como los mercaderes que transitarse en el camino de Montalbana de Oroca con respecto al yacimiento en sí este se sitúa sobre una pequeña colina a 900 metros sobre el nivel del mar aunque presenta una sensible variación de altitud entre los dos extremos siendo la zona occidental más alta que el oriental aquí podemos ver también la fuente del Mercadal una surgencia natural cuya agua se canalizaba a través de una pequeña acequia que iba a parar hasta la balsa de Mercadal que desembocaba a su vez en el río Pilero conocido antiguamente como río Las Pilas este yacimiento ocupaba un área aproximada de 4,75 hectáreas y su forma de tendencia rectangular responde en grandes líneas a la topografía del terreno si bien se constata la existencia de muros de terrazamiento que evidencian el trabajo de acondicionamiento del suelo la prospección la prospección pedestre llevada a cabo en 2015 permitió la identificación de tres zonas diferenciadas no sin cierta dificultad dados los herrumbes producidos por el paso de los hígros y por la acción humana así como por abundante vegetación la parte occidental parece destinada al hábitat es la más elevada y protegida y allí las construcciones no solo son más grandes y de formas más regulares sino que también emplean para levantar las piedras en mayor tamaño la parte central es la que está ocupada por la ermita es el edificio pequeñito a la izquierda y la de la derecha es un edificio que se construye después del abandono del lugar y que actualmente se utiliza para actividades ganaderas y agrícolas por último la parte más oriental se aprecia un edificio con forma como de un ciclo que tiene unas dimensiones muy grandes 55 metros de largo por 35 de ancho donde aparece una gran variedad de materiales a su derecha se encuentra a su vez una zona totalmente despejada de 90 metros de largo por 65 de ancho aquí frecuenta el afloramiento a nivel geológico lo que incita a plantearse diversas cuestiones como por ejemplo fue este espacio dejado vacío de manera intencional o había construcciones que se hicieron por ejemplo en material perecedero y que no se han conservado sus huellas o puede que sea la plaza donde se llevan a cabo las actividades comerciales al fin y al cabo el nombre de este sitio fue precisamente mercadal durante la prospección se recogió abundantemente material cerámicas siles vidrios y productos derivados a las actividades metalúrgicas de distintas tecnologías pero sobre todo de la bajada media las cerámicas no solo proceden del entorno más cercano como o sea el común sino también de núcleos más alejados como Teloelo Valencia encontrándose dos cerámicas de manises las formas más frecuentes son los arifores jarras y escudillas y se encontró también el borde de una copa de paredes muy finas con decoración azul cobalto en el labio muy similar a las producciones del ánguedo durante los siglos XII y XIV por supuesto dada la naturaleza de la intervención no se pueden atribuir estos objetos a la función comercial de mercadal pero sí que inducen a pensar que una intervención arqueológica podría sacar a la luz abundante material así como probar si hubo o no una ocupación previa al hilo de lo que se ha comentado esta mañana sobre la continuidad de los mercados uno de los resultados más sugerentes se dio a la prospección así el descubrimiento de varias escorias y fragmentos de mineral de hierro especialmente dentro del edificio con forma de hemiciclo donde se han encontrado tanto escorias de forja de fragua tanto escorias y reducción como mineral de hierro otros tres actos parecen apoyar a su vez la existencia de trabajo de hierro en este yacimiento en primer lugar uno de los arqueólogos responsables en la campaña de prospección de 1987 confirmó que durante los trabajos se encontraron numerosas escorias el segundo es la presencia de manchas rojas sobre el terreno señaladas con las flechas que estarían marcando la existencia de escoriales y el tercero sería la mención en el monedaje de 1373 de un tal Pascual Cerrero por el momento se desconoce el origen del mineral de hierro aparecido la única mina conocida en el entorno es una de plomo explotada durante los siglos XIX y XX en Santa Cruz de Nogueras de la que también se extraía hierro aunque menores cuantidades de todos modos no se debe dar por hecho que el mineral procedía al entorno inmediato ya que como comenta Julián Ortega a veces los escoriales aparecen al lado de núcleos habitados alejados del filón estos pueblos dispondrían por contra de condiciones ventajosas por ejemplo el recurso a los bosques o el recurso al agua indispensables para el trabajo del hierro era mucho más fácil a fin de cuentas transportar el material que la cantidad de madera necesaria para poder reducir y fundir este mineral la diversidad en materiales y las actividades minas y metalúrgicas encontradas en Mercadal sugieren que probablemente pudo llevarse a cabo allí casi toda la cadena de trabajo del hierro aunque ahora falta un estudio más profundo del yacimiento para conocer mejor el alcance de estas actividades y su importancia en el comercio del lugar aunque no se ha realizado un análisis arqueométrico de las escorias sus características permiten datarlas antes de la edad moderna cuando cambia la forma de trabajar el hierro momento que coincide con el abandono definitivo de Mercadal entre 1489 y 1495 de acuerdo a los fogajes de esos años no se conocen las causas exactas el abandono pero parece que se encuentra dentro de la dinámica de crisis que aparece a partir del siglo XIV y bueno por acabar señalar simplemente que es necesario profundizar en el conocimiento que tenemos a día de hoy sobre la génesis y evolución de los mercados rurales en la corona de Aragón a fin de poder comprender mejor su papel de los mismos en la economía campesina y cómo se interrelacionaban con los mercados en las vías y las grandes ciudades es necesario también conocer las pequeñas industrias rurales a partir del estudio de los vestigios materiales que se han conservado a lo largo de los siglos para lo cual es imprescindible el recurso de biología muchas gracias 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 Lidia por esta aportación desde la arqueología al conocimiento de los mercados y de las industrias de los mercados o así llamarlas o así llamarlas de medievales rurales y seguir a París de la Universidad de Valencia que hablará sobre las industrias olvidadas el lino y el respaldo en el reino de Valencia bueno buenas tardes efectivamente la baja edad media es un momento es el periodo de las fibras textiles de origen animal y mientras que las fibras vegetales tendrán que esperar a época moderna para vivir su mayor periodo de esplendor de manera que el lino que es del único que voy a hablar ahora a lo largo de mi intervención queda en un segundo en un segundo plano tanto en digamos en su propio desarrollo como en las investigaciones de los historiadores efectivamente hay un precedente islámico con lo cual no es de extrañar que en el momento en que se produce la conquista feudal la producción de lino tanto en especie la obligación de cultivar lino como la obligación de entregar una cantidad en especie figure entre las demandas señoriales que imponen los señores a los vasallos el profesor Germán Navarro ya indicó en su tesis doctoral como a través de las cartas de poblamiento medievales del Reino de Valencia se puede constatar esta demanda señorial a los vasallos imponiéndoles particiones del cultivo y como digo la obligación de entregar unas cantidades que solían oscilar en torno a las dos libras de lino ya preparado para ser utilizado en el hilado esto me ha llevado a preguntarme hasta qué punto es posible que estos señores participaran del proceso de comercialización de esta materia prima y también si sería posible constatar la presencia del cultivo del lino más allá de satisfacer la demanda o la imposición que exigía el señor resulta difícil comprobar estas cuestiones que estoy planteando pero en cualquier caso estas cartas de población permiten ya constatar como el trabajo de la manufactura del lino se va a convertir en un trabajo primero de todo doméstico segundo mudéjar impuesto a las comunidades de campesinos musulmanes y femenino como ya había dado a entender en su intervención el profesor Germán Navarro por otra parte otro elemento a destacar y a tener en cuenta es la escasa formación técnica que se requiere para el trabajo del lino trabajos de etnología permiten constatar que la preparación del cultivo de la materia primera del lino para su hilado es un trabajo escasamente técnico que realizaban las mujeres de forma temporal en el momento cuando ya había sido cosechado y que efectivamente va a pervivir a lo largo de época moderna yo para complementar lo que ya hizo en su momento Germán he mirado las cartas de poblamiento de época moderna y se constata como justo cuando se produce la expulsión de los moriscos en 1609 las nuevas cartas de población atorgadas a los cristianos viejos no incluyen ningún tipo de obligación de manufacturar de preparar el lino para su hilado simplemente incluyen en algunos casos y no en todos además de la edición que ha preparado el profesor Enrique Not son varios volúmenes yo solo he mirado el primero de unas mil páginas y solo he podido constatar estas pocas quince menciones si veis las que son a partir de 1609 solo incluyen la cuestión del pago de la partición de frutos mientras que las anteriores a la expulsión de los moriscos sí que mencionan algún aspecto referido a la manipulación y al preparado del lino para su hilado El mejor ejemplo que he podido constatar de esta dualidad entre la población mudéjar y la población cristiana es el caso de Carletti Benimodo que conjuntamente cristianos y musulmanes todavía no se ha producido las germanías y por lo tanto no han sido forzados a convertirse cristianos y musulmanes se aunan para forzar a su señor a pactar unas nuevas condiciones de vasallaje y entre esas condiciones a los musulmanes se les obliga a realizar una serie de tareas una serie de tareas que realizarán las mujeres las mujeres y especifican las mujeres las mujeres del señorío el señor tendrá que darles de comer según las horas de trabajo y tendrán que incluso tejer el lino especifica que sean efectivamente las musulmanas que saben realizar esta tarea la cuestión es si toda esta producción señorial por decirlo de alguna forma toda esta producción que captan los señores es suficiente para abastecer la cantidad de ropas de lino que encontramos en los inventarios de bienes ropas de lino de personas ropas de lino de la casa de la cama obviamente no y también gracias a esos inventarios de bienes podemos constatar que el campesinado cristiano también se dedicó al trabajo de al cultivo del lino la cuestión es que estos inventarios de bienes que he examinado así que podemos constatar la presencia del lino en sus distintas fases de manufacturación desde el lino acabado de cosechar hasta su última fase antes del hilado pero lo que no se constatan son instrumentos los instrumentos necesarios para todo ese proceso peines garbas distintos rastrillos distintos instrumentos que son los que permiten manufacturar el lino ello me ha llevado a preguntarme hasta qué punto esa producción en general tanto la musulmana como la cristiana debía ser suficiente para abastecer a una industria perdón a un conjunto de artesanos que efectivamente como ya contabilizó Germán son muy escasos en Valencia apenas llegaban a la trentena de individuos a finales del siglo XV y por otro lado gracias de nuevo a los inventarios de bienes constatar la presencia del lino de importación lino llegado de Nápoles lino llegado de Alejandría lo que sí que he podido constatar también son escasísimos contratos en los que campesinos acomodados ceden el lino acabado de cosechar a musulmanas para que lo acondicionen a fin de que pueda ser de que pueda ser hilado claro todo esto me ha llevado a la conclusión final de la investigación un poco en las líneas de lo que mencionaba esta mañana el profesor Ricardo y lo que ha mencionado anteriormente Poblino Iradiel es decir hasta que punto estamos realmente ante una industria o una expertise un saber agrario de los campesinos de los campesinos mudéjares en realidad como ya he dicho a excepción de esta población femenina mudéjar que es la que realmente se dedica al trabajo a la manufactura de la cosecha realmente no hay una especialización y la necesidad o el requerimiento técnico es mínimo o sea es mínimo por otra parte la presencia de capitales comerciales de capital comercial tampoco es es necesaria de manera que me decanto más por considerar todo este todo este trabajo del lino como un saber agrario como un expertise del campesino más que no una industria en el sentido de como ya he comentado Germán anteriormente del azúcar de la lana o incluso del aceite en el que como ya hablamos en Géida en Hermo allí sí que pude constatar la presencia de trabajadores especializados en la manipulación y en la producción de aceite nada más muchas gracias 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 Félix vamos bien de tiempo y se ajustan incluso con defecto al tiempo reglamentario bien continuamos con la comunicación de Alejandro Ríos Universidad de Zaragoza la infraestructura molinar en el terreno bajo medieval en primer lugar me gustaría agradecer a los organizadores de la conferencia por tener en cuenta mi comunicación lo que aquí propongo es un análisis de la infraestructura molinar de la urbe turolense durante la bajedad media tradicionalmente los molinos han entendido como un monopolio señorial sin embargo esta visión dejaba a un lado los situados en las villas de Realengo lugar de aglutinamiento molina por excelencia ahora bien existían en estos lugares algún tipo de restricción a la hora de construir y detentar alguno de estos ingenios o por el contrario cualquier persona podía poseer uno simultáneamente se plantea ahondar en la idea propuesta por Julián Ortega y Carlos Laliena de que la élite de un lugar de frontera como Teruel participaba activamente en las operaciones mercantiles al mismo tiempo que se destierra la idea de que no existía una capa social capaz de realizar proyectos productivos complejos de cierta entidad se trata de una tarea ardua y lenta puesto que los legajos referidos directamente a los molinos son muy escasos lo que obliga a recurrir a un sinfín de documentación de diferente calado donaciones compraventas de heredades testamentos o inventarios de bienes en donde estos únicamente aparecen nombrados a ello se suma que en muchas ocasiones las infraestructuras molineras únicamente aparecen citadas de forma indirecta al especificar un terreno del que se está hablando mediante la enumeración de las heredades colindantes a pesar de que Teruel se haya situado en la confluencia de los ríos Alfambre y Guadalabiar ambos tienen un caudal escaso e irregular con contrastes estacionales muy marcados lo que sumado a la aridez de los suelos y los marcados contrastes térmicos siempre han supuesto una limitación para la ocupación humana ello no obstó para que la vega turolense se llenase de campos viñas y huertos que permitieron abastecer a una población en continuo aumento explotaciones agrícolas que vieron intensificada su producción gracias al sistema de azudes y canalizaciones que permitieron irrigar los campos y así hacer frente a las limitaciones impuestas por el régimen climático sin embargo el origen de las principales acequias no estuvo relacionado con el regadío sino que respondió a la iniciativa privada de personajes de la élite de cara a hacer funcionar sus molinos y batanes la primera de las acequias mencionadas en la documentación es la de Guadalabiar o también llamada de Miguel de Santa Cruz potentado que la construyó o restauró a mediados afines del siglo XII con el objetivo de dar agua a unos molinos que poseían la misma gracias a una sentencia de 1350 sabemos que ésta no sólo sigue en uso sino que en ese momento movía hasta un total de coetánea a ésta encontramos la acequia de los molinos del rey que como su propio nombre indica servía para mover el molino propiedad del monarca con el tiempo el soberano permitió a diversas órdenes clericales establecer molinos en ella su cauce debía ser considerable puesto que en 1196 se documenta una hijuela suya conocida como la acequia de Euclés sobre la cual tenemos noticias de que alimentaba un molino de tres muelas y un batán cerca de la puerta del postigo a mediados del siglo XIII la documentación se hace eco de una nueva acequia la de la peña que como en los casos anteriores parece estar construida expresamente para mover un molino en este caso el de Doña Ginés este proceso debió ser muy similar al que durante estas fechas siguieron las acequias del molino de Fernando Díaz la del molino de Lopillo o la acequia de Lope Ibáñez que movía los molinos de Pedro de Planas este sistema hidráulico se verá aumentado durante el siglo XIV con la construcción de la acequia del cubo que junto con los molinos en su galga pertenecían a la importante familia turolense de los Sánchez Muñoz amén de las infraestructuras citadas la documentación consultada da cuenta de la existencia de otros molinos situados en cauces menores seguramente brazales de los anteriores aunque también es probable que algunos de ellos sangraran directamente a los ríos y siguieran cursos independientes ninguno de los dispositivos mecánicos nombrados aprovecha directamente la corriente de los cauces fluviales aquí marcados que son el Alfambra o el Guadalabiar sino que todos ellos se situaban en acequias independientes la causa parece ser la irregularidad manifiesta de sus caudales por lo que se prefería desarrollar una serie de estructuras que permitiesen un caudal más regular por medio de embalses y la construcción de saltos artificiales sin embargo no debemos perder de vista que el periodo analizado ocupa algo más de tres siglos por lo que es más que probable que algunos de estos molinos fueran derruidos o hubieran sido abandonados con anterioridad a la erección de los más tardíos sin embargo la complejidad de estas estructuras y su alto coste de construcción hacen que las redes de distribución y aprovechamiento del agua se consoliden y tengan amplia perduración en el tiempo de las cerca de 22 construcciones molinares que hemos documentado durante estos tres siglos una pertenecía al rey mientras que 8 a la iglesia y 13 se encontraban en manos de particulares esto mismo se repite con los batanes puesto que de un total de 7 en este caso 5 eran privados otro pertenecía al soberano y otro a la encomienda de San Marcos por lo tanto a la iglesia como se desprende de estas estadísticas la mayoría de estas construcciones eran detentadas por particulares pero si nos fijamos en los apellidos y filiaciones personales de todos ellos veremos que no eran individuos cualquiera sino que todos ellos pertenecían a la oligarquía ahora bien esta monopolización por parte de la clase dirigente no se sustentaba sobre ninguna limitación jurisdiccional sino que en el código foralturolense se especifica que si alguien quería construir un molino en el cauce de un río éste podía hacerlo y mantenerlo a perpetuidad existían en pero ciertas restricciones puesto que éstos no podían perjudicar a los mecanismos preexistentes ni disminuir el caudal que les llegaba so pena de ser destruidos esta normativa no es exclusiva del territorio turolense sino que es una constante en todos los fueros de las villas situadas en la frontera como Cuenca Soria Béjar Baeza o Úbeda la razón es la capacidad de atracción que supone para los nuevos pobladores la posibilidad de poseer uno de ellos además de asegurar la existencia de una industria molinar capaz de abastecer a la nueva población nada se explica en la compilación foral acerca de la propiedad de las aguas y el derecho de uso de las mismas a excepción de los turnos de riego sin embargo contamos con tres documentos que nos arrojan cierta luz sobre este hecho a pesar de que las fechas son bastante dispares 1196 1237 y 1352 todos ellos recogen la venta de las aguas vagas de un molino a los regantes con heredades colindantes a la acequia la ausencia de impedimentos legales por criterios sociales tampoco debe inducirnos a pensar que cualquier persona podía disfrutar de una rueda puesto que construir una conllevaba la fábrica de una serie de infraestructuras de gran coste en vistas de la fuerte invención inicial únicamente las personas con un peculio importante podían permitirse disponer de estos medios de producción lo que resultó en un monopolio de los mismos por parte de la élite turolense ya que no hemos encontrado ningún molino susceptible de ser una copropiedad por parte de un conjunto de personas de un estrato más humilde el interés de la oligarquía sin embargo no se centraba en los molinos en sí mismos sino en el dinero que producían la tónica general era que estos estuviesen insertos en una política inversionista en medios de producción que arrendaban a terceros tal como hacía Domingo Gil de Ocón con su batán en la cenquia de Guadalaviar en 1394 o Gaspar Sánchez Muñoz con el molino del cubo en 1513 esto no impedía que los propietarios o miembros de la élite se dedicasen al oficio de molinero o trapero sin embargo estos eran un porcentaje ínfimo en lo tocante a la renta obtenida dependía de la capacidad de producción de cada molino puesto que según el fuero era del 20% sobre el trigo que molían tras la construcción y arrendamiento de estos ingenios se puede observar una estrategia mercantil por la cual esperan recoger un rédito acorde a la inversión inicial además del interés rentista sobre la molienda de los cereales la élite buscó obtener más beneficios a través de actividades secundarias relacionadas con las infraestructuras hidráulicas como ya hemos dicho la mayoría de los molinos estaban situados en el cauce de acequias privadas lo que hacía que estos pudieran disponer del canal y su agua a su antojo por ello no era extraño que junto a las represas que almacenaban el agua que movía el molino se construyeran pesqueras o se vendiese el agua sobrante a los regantes por otro lado los molinos no se encontraban aislados sino que a su alrededor existían otras actividades económicas que complementaban a la principal el mejor ejemplo es el de Gaspar Sánchez Muñoz quien poseía diferentes medios de producción relacionados con el proceso de creación del pan véase junto al molino del cubo un pajar una era un granero además del horno en la calle de la cárcel de Teruel este personaje también nos permite ver que las acciones de parte de la élite estaban insertas en una estrategia mercantil compleja el dicho Gaspar no dudó en acometer una serie de obras en 1508 con el fin de convertir uno de sus molinos traperos en un molino harinero tal cual ha indicado Germán antes no cabe duda de que estos cambios le produjeron pingües beneficios puesto que posteriormente y en años consecutivos amplió el batán y el molino harinero hasta en dos ocasiones finalizaré mi intervención con la idea de que la posesión de los molinos no comportaba solo beneficios económicos detentar uno de estos ingenios permitía ejercer el control directo sobre parte del proceso productivo agrícola y sobre una actividad básica para todo el conjunto de la población esto hacía que el uso de esas infraestructuras fuera obligado para todos los habitantes de la urbe lo que generaba relaciones de dependencia para con la élite propietaria de los molinos asimismo otorgaban una importante consideración social puesto que eran estos propietarios quienes habían costeado unas instalaciones hidráulicas que todos usaban abrimos el periodo de discusión o de preguntas que quieran hacer a los ponentes o algún comunicado de la vida de la industria la industria debería nos suffire en cualquier sorte pero la cuestión que yo pose es que ahora yo sé que hace un 20 años cuando yo hablaba de la industria que era muy mal visto pero no no pero ¿qué es que lo que se hace de la artesana ahora ¿qué es que se hace en cualquier sorte ¿qué es que se attribue a la industria la definición de la industria a la industria ¿est-ce que se considera que se puede conserver effectivement este termo de la industria en le metiendo en relación effectivement con la definición de Mendels y ¿qué es que se hace de la artesana rural ¿qué es que d'ailleurs souvent artesan y y y y y y y ¿qué que ¿qué son vos positions sur ces définitions diferentes pero que posen problemas porque son utilizas las unas y las otras en même temps espera espera que quiero añadirme al coro si es añadir una figura más y hago la 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 pregunta con toda inocencia dada mi ignorancia al artesanado rural a los sastres zapateros tejedores que encontramos en ni siquiera en villas pequeñas sino directamente en comunidades rurales cincuenta familias cien familias como mucho que era lo último que preguntaba Caterine y a las industrias rurales en el sentido de una empresa rural dedicada a la producción en fin de de un producto determinado me gustaría añadir el hilado como el que nos ha mostrado Frederick el hilado en este caso era en casa producción doméstica de lino por parte de familias mudéjares pero en otro caso no son familias musulmanas sino que son familias cristianas que tienen bueno pues como esta mañana hablábamos también tornos de tejer o de hilar seda por lo tanto son tres figuras distintas artesanos mujeres niños o jóvenes y hombres que en casa hilan industrias rurales son tres entonces me sumo a la misma pregunta que hacía Catherine para ver si podemos deslindar mejor el concepto si que yo creo que también lo si algo que es decir Germán si es que básicamente es una cuestión de punto de vista de punto de vista es decir que en ese sentido yo creo que las ponencias de Germán y la mía han estado adaptada a dos puntos de vista diferentes de que se considera industria rural o de que podemos considerar industria rural o hasta donde se puede considerar solo industria rural lo que se refiere a la formación de una empresa con un ámbito de desarrollo regional destacado con una producción que lleva hacia la exportación o se puede considerar industria rural todas aquellas actividades realizadas por el artesanado que se contienen en las villas en las aldeas rurales si adoptamos el primer punto de vista que es quizás el más tradicional evidentemente industria rural pues sería el dar esos pocos ejemplos de lugares que han tenido una actividad lo suficientemente desarrollada capitalizada como para convertirse en un motor de desarrollo importante en castilla también los hay realmente los estudios que se han hecho sobre las empresas minero metalúrgicas del hierro y las ferrerías en todo el norte de la corona castellana pero muy en particular las del país vasco claro están evidenciando que esas zonas rurales tuvieron ese tipo de desarrollo es decir hay una industria rural realmente una industria rural que lleva sus productos a través de mercaderes o a través de hombres de negocio del mismo origen hasta lugares muy distantes y que como no sé si Germán dijo y que además podemos documentar a través de documentación de otros lugares es decir que fácilmente se documenta a través de los protocolos notariales de Andalucía la llegada de hierro del país vasco traído por mercaderes vizcaínos procedentes digamos de esos lugares entonces es verdad que ese es un ámbito concreto de desarrollo de este término que podemos definir como industria rural pero un poco la intervención mía realmente era mucho más general sentido mucho más amplio yo que no creo que solo se pueda considerar industria rural aquella que se desarrolla a través de la capitalización de las empresas de un mercado de exportación sino que hay numerosas actividades rurales que numerosas actividades de producción que por su implantación en el medio rural merecen también ser consideradas industrias rurales pero claro depende un poco de la amplitud del término Germán yo llamaría la atención sobre lo siguiente creo que detrás de las preguntas que ha habido y detrás de nuestras propias aseveraciones en las ponencias hay posturas historiográficas distintas yo en mi ponencia he querido destacar industrias en el sentido en un sentido estricto que considero de vanguardia porque son sectores en territorios concretos donde observamos unos procesos de transformación en las economías rurales muy importantes quizás sean esos ejemplos que he puesto y otros que me he podido dejar los procesos industriales o de revolución industrial diría más destacados que existen porque están cuestionando el propio sistema feudal están cuestionando el propio sistema económico lo están transformando unos niveles de cambio importante con una intervención del capital comercial urbano o ojo y esto no necesariamente todo el debate protoindustrial o todos los autores que han estado defendiendo la protoindustrialización lo asumen la emergencia en el ámbito rural de unos artesanos empresarios que transforman en ámbito local y que se ponen a la altura de esos mercaderes empresarios y que consiguen lanzar al exterior esos productos yo me he centrado en un modelo de artesanado muy muy claro de vanguardia en la transformación no conozco en toda la corona de Aragón mayores pautas de transformación que estos ejemplos que he descrito y si no los conozco es por dos cosas porque ninguno de ellos alcanza unos niveles de producción para el mercado tan fuertes como los trapiches o como la producción de hierro o como el caso concreto de las manufacturas textiles del Comtat y de la Valle del Baida y no solo en eso no lo conozco porque tampoco hay investigaciones que vayan más allá de esos resultados tan brillantes que han dado diferentes autores para esos tres temas lo que quiero huir es de cierto positivismo que yo mismo he practicado en determinados momentos cuando yo he analizado y he hecho un estudio prosopográfico de localidades pues voy a poner por caso como puede ser Castellón de la Plana y yo he cogido un sector y he estudiado los pelaires de Castellón de la Plana y he visto evidentemente muchas mujeres hilando en la vila de Castellón de la Plana por los inventarios ante variadas de documentos artesanos labradores que tienen también instrumental en su casa he visto pelaires vale he visto todo eso pero constatar que existe gente dedicada a la artesanía puede convertirse en algo que derive en un descriptivismo y en una especie de constatación que luego la pregunta es bueno y después de constatar la generalización de actividades artesanales en ámbito rural ¿qué? ¿qué nos interesa? en algunos casos como en el caso de Castellón de la Plana el intercambio de desarrollos manufactureros primero en el siglo XIV el cuero luego a finales del XV la lana nos habla de una economía rural que se va transformando que va creando alternativas que se reconvierte para superar la crisis y ahí sí que hay un factor de interés puede haberlo en otros contextos también pero por ejemplo ponerme a encontrar cuántos batanes hay aislados por el maestrado botulolense o cuántos arpelaires puedo localizar en un fogaje o en qué inventarios de bienes de ámbito rural he localizado que labradores voy a poner por caso el libro memorial de la tutela del tejedor de Segorbe que resulta que era tejedor pero cuando analizas los bienes que deja en la tutela para la gestión resulta que de lo que vivía esa familia fundamentalmente era de viñas y de campos de cereales y lo de tejer era algo que le daba la identidad que tenían unos estupendos utillajes en la familia pero cuando se disolvió por la muerte del cabeza de familia esos bienes por un contrato de germanía se vendió todo lo de tejer y se dedicaron a explotar la viña que era lo más rentable esto que acabo de decir se repite y se repite eso estará ahí siempre por eso yo cuestionaba hasta el propio concepto de pluriactividad porque es que la doy estructuralmente por sentada por generalizada pero no solo desde la perspectiva del mundo rural con esa pluriactividad artesanal sino en el mundo urbano presencia de actividades ganaderas y agrícolas en centros urbanos importantes también en suma que a mí lo que he pretendido no es negar que se pueda investigar la historia de la tecnología o las constelaciones de actividades artesanales he reivindicado poner la mirada en la vanguardia en aquellos procesos que observamos gracias a investigaciones profundas que hay una verdadera transformación de los mercados y de las economías de esos territorios y aquí al decir esto estoy optando por una postura historiográfica que exactamente tiene más que ver con el planteamiento de autores como Charles Tilly cuando habla de la industrialización antes de la industrialización como una gran multiplicación de unidades de producción dirigidas al mercado en ámbito rural eso también sucede caso de Cozentayna y no tanto dejarme llevar por empezar a constatar por doquier que hay artesanos y que tienen actividades esto ha sido un poco un plan es una postura historiográfica con todo el relativismo que supone tomar partido en una postura historiográfica no sé si ha quedado clara la en una postura en una postura en una postura que c'était un de ceux qui se sont battus maintenant il a 82 ans donc Philippe Braunstein sur la définition justement de l'industrie tel que tu l'as énoncé c'est à dire au delà d'un marché local avec des produits normés ou marqués tout ce que tu as défini et il considérait que le secteur artisanal mais ça ça peut se débat enfin on peut en débattre que le secteur artisanal aussi bien urbain d'ailleurs que rural était défini par le marché en fin de compte par rapport à l'industrie c'est à dire que l'industrie au delà d'un marché local et l'artisanat strictement relié à un marché local justement donc l'un au delà pour l'industrie et l'un strictement local alors moi j'étais très contente quand j'ai vu ça c'était simple mais maintenant il faudrait définir le marché local non parce que si d'une certaine manière ça serait donc le marché vraiment immédiat de proximité immédiate comme quand on parlait tout à l'heure justement du forgeron qui fait un service en fin de compte de ferronnerie immédiate de la forge de village mais parce que quand on voit les exemples par exemple qu'on nous a donné je pensais on y reviendra aux exemples de libraires ou d'apparecits etc où il y a une certaine manière un marché relativement local ça peut aussi être un marché ouvert à l'industrie enfin ça dépend de ce qu'on appelle local donc en fait on n'arrive jamais à être tranquille avec une définition parce qu'à chaque fois s'ouvre en quelque sorte d'une autre définition c'était pas du tout une question je veux dire qui se voulait compliquer c'était juste pour savoir si vous vous avez dans votre historiographie espagnole cette distinction qu'avait proposé Philippe Brunstein il y a donc maintenant longtemps entre l'industrie et l'artisanat rural ou urbain par le marché par le marché je ne sais pas si vous l'avez utilisé je ne sais pas je crois je crois en le cas de Castilla c'est très clair à voir c'est 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 en le cas de les materies primes c'est c'est bien investigé c'est bien documenté c'est 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 très bien localisé dans les zones qui ont un développement particulier justement pour la proyección exterior du marché en relation avec la l'an par exemple en muchos territorios en relation avec les peines ou en relation avec les activités ou avec les materies primes pour les activités plus específices en le cas de la industrie concebida comme le fait Germain de un point de vue de développement de zonas rurales avec tecnología innovadora et surtout avec une proyección exterior ou de mercados que supongan le développement économique je crois que c'est peu étudié et le exemple meilleur est le paix basque c'est clair c'est à travers les des salataires et tous les étudiants que se ont fait c'est 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 développement important de la tecnologia de la transformation de l'an et de la producció de l'an et que l'an est destiné à tous les mercats peninsulares en le cas castellano creo que el resto del territorio no es tan evidente o por lo menos no hay estudios que demuestren claramente que podemos considerar una artesanía de mercado local inclusivamente o que podemos considerar un desarrollo o áreas de desarrollo mucho más importante también ahí habría que matizar de qué mercado estamos hablando porque estamos hablando en todo momento cuando hablamos de esto un mercado de productos que no encaja necesariamente ni con el mercado de la tierra ni encaja con otros mercados quiero decir que tampoco es y eso por ejemplo en el caso de Aragón a través de las fuentes fiscales sí que se ha podido aunque las fuentes fiscales ya las podemos poner en cuarentena si se quiere con todos los matices sí que se ha podido hacer una aproximación a la tipología de merciológica y a las áreas a través de muchas de las denominaciones de los productos que nos aluden a la presencia de amplias manufacturas que vienen de territorios exteriores o como en el caso que comentaba yo enermo últimamente de esos paños crudos de la zona del sur de aragón que se van a teñir a la ciudad de valencia o esos paños crudos de la zona norte de aragón que acaban produciéndose en cataluña como draps de la terra y en el fondo vienen elaborados con lana aragonesa pero constan como una producción de la pañería rural catalana también quiero decir que eso tenemos fuentes pero que se haya estudiado la relación entre la producción industrial y el mercado no necesariamente hemos encontrado investigaciones que hayan unido ambos mundos se ha estudiado por un lado los mercados por otro las industrias pero mercados fundamentalmente agropecuarios de producción agropecuaria y no tanto de producción industrial otra cosa es que gracias a los mercados urbanos estudiados sí que denotes presencia de productos rurales otra variable a tener en cuenta de las industrias es el impacto sobre el medio ambiente el entorno natural que envuelve esas comunidades rurales porque los ejemplos que ha mencionado Germán en el caso de la caña de azúcar el impacto no es tanto sobre las zonas de cultivo porque es verdad que es una imposición señorial sobre los vasallos pero se nota sobre todo ese desarrollo industrial en la demanda de combustible que necesitan los trapiches para funcionar con lo cual digamos que la huerta de Gandía se deforesta en el siglo XV para atender de hecho bajan leña bajan troncos de cuenca y de las serranías para atender esos requerimientos de combustible en el caso de las en el caso de los paños de la industria de la lana del Comtat pasa también una sustitución de los rebaños sobre todo más en los que tradicionalmente predominaba el cabrío sustituido por el ganado ovino para atender esa demanda de materia prima con la transformación del paisaje y el surgimiento de corrales por toda la zona del Comtat y del Alcoyá y el cambio también en el paisaje en la misma zona cuando presenté la cuestión del aceite también se produce una expansión no solo en el Alcoyá del Comtat sino también en la asafor del olivo para atender esa demanda de aceite creciente y en cambio en el caso del lino vemos como no tiene un impacto sobre el entorno sobre las estrategias de cultivos que hay en el territorio valenciano no hay una zona especializada en el cultivo del lino no sabemos cuáles son las parcelas que se dedican al cultivo del lino con lo cual creo que también este factor de la relación con el medio natural es importante también a la hora de valorar el impacto o el alcance del nivel de industrialización si queréis de estas actividades Yo solo iba a decir que no perdamos de vista que todas estas actividades que estamos planteando lo que necesitan es contar con un estudio más global de cómo son esas economías locales estudiar solo un sector decir que impacta necesita paralelamente saber cuál es el peso de la propia economía en qué se fundamentan cuáles son las fuentes de riqueza para que algo sea transformador qué grado de fuente de riqueza constituye para una comunidad local o para un territorio y lo que solemos encontrar a faltar son estudios globales de la economía local hay algunos y se han hecho bastantes estudios regionales claro si estudiamos solo un sector artesanal lo aislamos de la economía local difícilmente podremos saber el impacto entonces claro tendremos que tener la prudencia de decir no sé hasta qué punto lo que he estudiado tiene un papel transformador o no porque sacado de fuera de contexto sin saber si esa era la fuente de riqueza nos podemos llevar la sorpresa de que alquerías como Benillova vivían del lino vivían del lino por entero eran mudéjares vivían de la producción de lino y el señor de Benillova que era el conde de Aranda y que era el tinen del alcalatén la tenencia del alcalatén el mismo señor conde de Aranda de aquí los urrea eso se aprovechaban y en esa comunidad y en ese contexto el lino tenía un papel central y básico hasta cuándo cómo qué otras actividades económicas habían allí qué era lo que marcaba la riqueza de la gente que había allí eso es lo que nos falta nos faltan muchos trabajos más globales nuestra tendencia en las investigaciones siempre es acotar y a veces perdemos ahí el contexto eso es lo que quería decir si yo simplemente era volver un poco también a la reflexión de qué consideramos una actividad manufacturera o industrial o llamémosle el término artesanal empleemos uno u otro término qué consideramos el caso del lino me parece un ejemplo fantástico en principio eso es una transformación de una materia que se está convirtiendo en un producto de uso industrial ahora como muy bien decía en tu intervención realmente eso es una actividad productiva se puede entender que es una manufactura o solo se puede entender que es y ahora si nos planteamos de la existencia de regiones donde esa actividad se ha desarrollado de manera particular en el caso de Castilla hay una creo que no está estudiada pero bueno igual te interesa conocerlo que es el lino de Ávila o sea un lino muy conocido muy famoso en manos también de la comunidad mudéjar por cierto y que aparece muchísimo en las colecciones de los protocolos notariales de Ávila pero más cuya venta como lino de buena calidad de Castilla llegaba hasta Andalucía y hasta numerosas regiones pues la verdad que no sabemos hasta qué punto supuso un impacto un desarrollo económico sobre esa región abulense pero sobre todo lo que no sé no me atribuyo a valorar es si podemos considerar que ese impacto sea debido a una actividad productiva o manufacturera ¿no? Trabajo en lino en algunos en algunos países fue muy importante igual que por ejemplo la industria del algodón en Barcelona fue muy importante en el siglo XV a nivel de factor de riqueza y dice bueno Barcelona que se dedicó en un determinado momento mientras había muchas villas catalanas plagadas de centros laneros ¿no? pues fue la industria del algodón y el lino las telas de Holanda las telas procedentes de otras zonas del norte de Europa había regiones industriales especializadas en la pañería ligera es un tema muy bien conocido quiero decir que a lo mejor en estos territorios del país valenciano no se ve pero en zonas del norte de Europa las regiones del lino marcaron un desarrollo como distritos industriales aunque nos parezca que fueran una producción muy doméstica o muy tradicional ¿no? ¿no? Sí, sí, sí a partir del estudio de las industrias del lino yo creo que ya no tenemos mucho tiempo no sé si Paulino quiere decir algo tantas tantas cosas habría que decir veo no sé en cinco minutos unas cosas así sintéticas y estilo numéricas primero yo creo que hablar de industria metiendo a los astres es una tantería no tiene nada que ver segundo para definir una industria rural habría que poner una serie de criterios bastante claros que yo creo que están a mitad de camino entre lo que ha expuesto Ricardo y lo que ha expuesto Germán característica característica de una industria aparte de que no veo diferencia en cuanto al concepto entre industria y artesanado pero para una industria rural habría que tener en cuenta la creación de valor añadido si no realmente no hay industria una cierta profesionalización y conocimiento técnico tercero una cierta estandarización con vista a la producción para el mercado y cuarto una cierta concentración de actividad numéricamente representativa un chaste un herrero que está él solo no es industria ni es artesanía es una actividad diferente de de la agricultura si lo dedica a tiempo completo pero no es industria porque entonces si adoptamos un criterio demasiado amplio es que la España o las Españas medievales estaban llenas de industria cosa que no es verdad la creación de materias primas no es industria la creación de lino la verdad industria del lino comienza una vez producida la aislatura del lino ahí comienza la actividad industrial no antes en la maceración en el corte de lino la maderación la secado y incluso en la aislatura la aislatura es una cosa que practica todo el mundo todo Dios a 20 kilómetros a 5 a 50 viene la altura a Valencia de Castilla viene de todas partes a vidas y por eso no es industria y me lleva a una última reflexión sobre la pluriactividad ojo con la pluriactividad porque Germán y hay una cierta que la da por supuesta y generaliz 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 practica algo de agricultura y que hace una alguna actividad relacionada con la industria no practica una pluriactividad para practicar la pluriactividad hay que tener un conocimiento técnico y un saber un sabor de cierto nivel si no no hay pluriactividad y no generalicemos en exceso el concepto y por último ya porque tampoco quiero dar la conferencia esta la protoindustrialización creo que es un concepto válido hoy ya tiene poco que ver con con el modelo clásico de Mendels para el siglo XVII y XVIII si algo se ha demostrado de la plurial de la protoindustrialización es que es un concepto dinámico voluble si queremos es decir que adopta que adopta diversas formas maleables desde el siglo XIII que se puede aplicar hasta el siglo XVIII y también había que hablar algo sobre distrito industrial que nos lleva ya demasiado lejos creo que conviene afinar mucho la terminología el lenguaje y sobre todo los conceptos sin conceptos válidos no vamos a ninguna y con conceptos excesivamente genialistas hacemos un plago favor no solo al análisis histórico hacemos un plago favor a la historia a la reflexión al conocimiento de de las cosas bueno podéis alguien que alguien quiere intervenir quedan cuatro minutos nos van a cerrar a las nueve oye lo último era mi opinión que puede ser tan válida o tan inválida como la de cualquier otro gracias buenas tardes buena cena y buena y buena reposa gracias gracias gracias